En 2022 llegó a circular en redes sociales una supuesta lista de nombres prohibidos en el registro civil. Aceituno, Aguinaldo, Delgadina, Germayoni y Rambo son algunos ejemplos. Sin embargo, Juan de Dios Coyipinto, director del registro civil del estado de Yucatán, aclara la información. Como tal en Yucatán no existen nombres prohibidos. En realidad la ley permite y le da la libertad a los papás de escoger los nombres de los niños y las niñas. ¿Cuál es la situación? Si existen personas que no consideran que la identidad puede llegar a generar lesiones si no somos prudentes al momento de escogerlo. Entonces nosotros procuramos hacer consciente a las personas registrantes respecto de los derechos de las niñas y los niños para cuidar su dignidad. Entonces hemos procurado evitar por supuesto malas palabras que de repente han habido algunas personas que quieren incluir algún insulto dentro del nombre. O también hemos procurado hacer consciente de que el nombre no lo van a poder modificar hasta la mayoría de edad. Entonces procuramos señalarles la importancia de los derechos, de la identidad y sobre todo el respeto a la vida de los niños y las niñas. Entonces como tal no existen los nombres prohibidos. Solo se aconseja a las personas registrantes ser prudentes en la elección, tomando en cuenta la dignidad y protección de las infancias. Sin embargo la mayoría de los yucatecos y las yucatecas repiten los mismos nombres. Es muy raro que nos encontremos con esta situación de nombres que podrían llegar a ser como que un poquito más extravagantes. Informo Paranoti 13, Tefania Alvarado.